Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo stream. Igual estamos jugando por primera vez al Mario más Rabbids Sparks of Hope. Sería como Destellos de Esperanza o algo así. Y vamos a jugar las primeras horas. Vamos a ver de qué va. Es un jueguito nuevo de Ubisoft. Ahora que sí. Y vamos a mandarle directamente. Estuve esperando este juego por mucho tiempo, la verdad. Hola de nuevo, Rabbids Stellar. Nos alegra volver a verte por Ubisoft Connect. Rabbids Stellar descubre los beneficios de... Ok. No, más tarde. No voy a conectar. Ahora me cuenta. Si no tengo que irse a sesión todo, es un bondi. Creo que igual me lo va a dar los beneficios. Los va a seguir contando. Pero sí, bueno, chicos. Vamos a ver el inicio de la campaña. Así que si van llegando... Hola, Barbie, ¿cómo va? ¿Todo bien? Ya me preparé matecitos. Bueno, es otro diseño de castillo. Igual me gusta que respetan siempre ese... El ventanal de la princesa desde el Super Mario 64, amigos. Es una banda que respetan ese... Ese Mario ahí. ¿Se escucha? ¿Ven? ¿Se ve bien? Díganme eso, más que nada. Es como que... Estoy invadido de... Conejitos ahora. ¡Yay! ¡Uy! Esta... Primera vez que nos da la bienvenida a la princesa Peach. Todos los juegos. Lo primero que hace es ser capturada. Y ahora nos da la bienvenida. ¿Ok? Esto es medio raro. Esto no es un juego de... Esto no es un juego de Mario. Mario, Rabbit, Peach y Pip... ¡Oh! ¡Qué alivio que estés aquí! Me dice a mí y a un montón de personas más. No me dice a mí solo. Los Rabbids hoy están demasiado eufóricos. Alguien ha cambiado el sitio. El peto de Rabbit Mario. Pet-O debe ser. O sea, como el... Ha desaparecido. Y está demasiado adelgazada para salir de ese seto que se esconde ahí. ¡Oh! Está medio bajito, ¿no? Pero si se escucha bien, va a piar. Ahora. Oh, como pisa el ladrón que me ha robado el peto. Dice... ¿Dónde está? ¡Es el Rabbid Mario! Igual veo que está en inglés. O sea, igual tiene efecto de sonido. No está traducido todo. ¿Puedes buscar el peto de Rabbid Mario, por favor? Proba con los árboles y los setos. Considera lo hecho, mi adorada princesa. Encantados de servirte. Ok. Está en español en España. No importa. Eh... Encantados de servirte. Vamos a ver. Un día petado. Se me peta el stream. ¿Cómo va? Si se escucha muy bajito, puedo subir un poco más ese volumen. Pero yo lo escucho bien, creo. Como dice la princesa. La princesa Rabbid. Vamos a ver acá. Necesito tu ayuda. No encontramos el peto de Rabbid Mario. Tengo que mirar ahí en los arbustos. Está acá. Ah, es obvio. Es la voz de Chris Pratt. En español eso. No voy a salir de este árbol de aquí sin mi peto. Pender los arbustos y los árboles. Encontradlo. Ok. Vamos a encontrarlo. Entonces... Ah, se esconde porque no encuentra su peto. Bien. ¿Se puede correr con esto? No me acuerdo si se... No, es la velocidad máxima de esta. Debería estar los arbustos o algo así, ¿no? No hay nada por acá. ¿Ahí está? ¿Puedo hablar con otros personajes? Igual... A ver. ¿Has oído alguna vez que si mantén pulsado con X para fritar? Ah, bueno. Listo. Está la X. La con la X se corre. Listo. Yo pensé que no había... ¿Ahí está? Ah, no. Eran monedas. Creo que la... Quiero que nos intenta dar un tutorial de cómo agarrar monedas. Acá no está. Acá no está. ¡Oh! ¡Luigi! Se han frente a uno al otro. A ver. ¿Es seguro? Seguro que no es el Rally Mario. Pero algo me huele a chamusquina. Este peto es mío. Si no me crees, comprueba la talla de la etiqueta. Ok. Creo que estoy tapando las estrellas acá. Así que... Me voy a correr un poquitito más para abajo. Parará, parará, parará. Por ahí, si a alguien le interesa... Wait. El dato de las estrellas está ahí arriba. Creo. Me toca hacer peto. Yo no tengo peto. ¡Oh! Encontramos unos pantalones. ¿Quién se le cayó? ¿El peto es el pantalón? Bueno, para acá. Voy a hablar con Longuito. Dicen que van a construir una nave nueva de Vipo. ¿Puedo usarla? Usala, usala, usala. Vos tranqui. ¿Dónde vamos? ¿Deberíamos ir por acá? Vamos a juntar las moneditas. Porque esas moneditas después nos hacen comprar personajes y todo eso. Así que nos sirve una banda. Creo que era para comprar personajes. Me parece. ¡Ah! No quiere salir porque están bolainas ahí tapado por los arbustos el otro. Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está loquito? ¿Es este? Respeta la música del Mario original. ¿La escuchan? ¿La gente siempre mueve la R? Ok. Sí. Esto para acá. Acá está. Acá está. Este es el punto. Toma. Tiene una voz muy masculina ese, Rabbit Mario. Hola, Pepe. ¿Cómo estás? Has encontrado tu peto. Rabbit Mario. Ya se ve que los tenía que haber escondido en otra parte. Ah, claro. Querías parecerte a Rabbit Mario. Pero solo uno de nosotros le queda también una alternativa a los pantalones. Bien. Está bien lo que... Bien está lo que viene acá. Ya vamos a disfrutar un precioso día en armonía. Sí, tranquility. Ahí viene Bowser o alguien, ¿no? No, nada que ver. Una estrella. ¿Qué cayó? ¿Cómo que cancelaron el concierto de Magic Dragons? No te puedo joder. No, no lo puedo creer. No lo sabía. Yo estaba pensando en él. Cancelar es una banda. Lo van a posponer. Ah, sí, no. Me gusta que igual tiene la voz original del Mario Mario, ¿no? Se nota. Ah, cierto que este juego no suelen atrapar a la princesa. Porque la princesa es parte de tu team en un punto. No acuerdo mucho el lore del primero. Lo pasé completo, pero no me lo acuerdo bien. También creo que fue más tiempo. O sea, hace cuatro años que lo jugué. Blah, blah, blah. Así habla Crono. Ah. Cobertura a cobertura. Ah, es todo tutorial esto. Bien. Alcance a la zona. In un periquete. Ok. Allá vamos. Otra cubierta para proteger a tus seres enemigos. Mientras estás a cubierto, puedes apuntar con ZL para hacer los enemigos y atacar mientras aún te proteges. Oh, yeah. Ok. Ah, es más libre ahora. ¿Era así siempre? Ok, lanzador doble. 55 de 65 daño. Dispara dos proyectiles únicos a dos diferentes. Confirma para el objetivo seleccionado. Bien. Ah, esto para tirar doble. 20% probabilidad. 678 daño. Y acá le pegamos 84 daño. Igual vato a uno directamente. Que le peguen los dos a este. Ah, le pegué solamente 64. ¿Dónde es el avance rápido? A veces pierdo los controles. Ok. Miran, si no jugaron, lo vieron alguna vez este juego. Es como... ¿Cómo se llama? Voy a ponerme acá. Espero que acá no lo tengo en vista, pero... Es como... Voy a decir, no era Socom. ¿Scom? ¿Cómo es? ¿El juego de estrategia? Xcom. Ahí está. Es muy lindo. Y tiene... Tiene muy buenas habilidades. Tiene muy buen... Sense al juego. Está buenísimo. Por lo menos el primero me encantó. Está. Llegamos hasta acá y lo pasamos. Porque este boludo está atrás. Esto. Re facilito. Yo que conozco el juego es como que... Pero a mí no me va a quedar pena con ese boludo. Ya está. Sigamos. Sigamos adelante. Es con para niños. Claro. No sé si está todo. Lo jugué yo en Tiene y la pasé muy bien. Te juro que tiene... Se pone re difícil en el final. No sé si está para niños. Se pone re hardcore. Ah, no. Xcom. Protonizado por Chris Pratt. LOL. Destruye los puntos débiles de la manta. ¿Qué? De la manta. Estos son mantas. Se supone. Está en un cumple. Me encanta. La estética es muy celda. De los enemigos. ¿Vieron? O sea... Todo eso viscoso y efectos así... a los globos oculares de los globos oculares de la criatura. También me voy a Splatoon. ¿No? Ah... Ok. Allá vamos. Supuestamente con acelerón se quita, ¿no? Lo agarrás... Y se lo tirás en la cara. Ok. Ahí está. ¿Y dónde me protejo acá? Porque yo ya no tengo más cobertura. Ah, me voy a quedar acá. A ver si no pega el otro. Maybe. ¿Cómo puedo cambiar a turno enemigo? ¿Quieres ceder el turno? No. ¿Puedo cambiar a Mario? Ah, sí puedo cambiar a Mario. Está bien. So. ZL. No. La A te voy a apretar acá. Lo agarramos. Te lo tiramos en la cara. Listo. Y ahora sí turno enemigo. Nos ponemos en cobertura. Sí. Ahí está. Creo que cambió bastante el modo de estrategia, ¿eh? Bastante. Me doy cuenta. No era así. Hay que buscar una forma de saltar la distancia. Toca hacer un salto de equipo. Salto de equipo. Esto es nuevo. Da un salto de equipo. Para llegar a tu último huevo de ascolidad durante el salto de equipo, tus héroes podrán moverse libremente mientras estén en el aire, pero ten en cuenta que el tiempo es limitado. Reúnete, ¿eh? Es para dar un salto de equipo. Si estás al lado de otro héroe sin moverte, podrás ver la distancia máxima del salto del equipo. Ok. Bueno, por eso lo muestran las zonas. Está bien. Cuando un héroe entra en una zona de movimiento de otro héroe, la zona se resaltará en amarillo. También quedará resaltado el icono del zapato de este último. Bien. Sí. Lo simplificaron bastante. O sea, antes era como el XCOM que te aparecía un... ¿Vieron como el FIFA? Que ves una línea así para donde va a tirar el centro. Creo que en el FIFA o en el FIFA de Wii unos viejos, ¿no? Ves una línea para donde vas a moverte o cuántos pasos. Pero acá es como que dedujeron la zona, por lo que veo. Nada que ver. Muy loco eso. No, no, cancelar, cancelar. ¿Cómo es el cancelar? Es acá. Pero tengo que ver los controles. Voy a cambiar al otro. ¿Cómo se cambia? Acá para arriba. Sí, está distinto los controles. Puedo cambiar los personajes con los... Acá. Salto de equipo. Y ahora... Deberíamos... Rótala. Ah. Lo mantengo en el aire. Ahí va, va. Listo. Ah, pero tenés limitado el espacio también cuando se salta de equipo. Creo que me quedé medio cerca de la zona de explosión, pero bueno, sefamos. Compartí en Instagram, estamos jugando esto. Ahí está. Ahí está. Opa. Le dio más poder. ¿Y a este? Muy piola. Totalmente Ascoras. Están que estoy avisando en Instagram que está mozón. Me colgué. Esos bellacos. Esos bellacos. Ahora pueden aspirar la silla de la... Claro, tiene electricidad, ¿no? Ahora como que cargaron la batería. Nuestras armas han reactivado. Ahora hay que ponerse cobertura. Oye, esto ya lo es. Las cosas funcionan de forma diferente a la nuestra. No puedes moverte después de disparar. Oye, igualmente siempre fue así. No puedes moverte después de disparar. Está bien. Allá vamos. Cuando un enemigo está tras cobertura parcial. Tiene 50% de probabilidades de acertarle. Bueno, esto ya lo sé. Ya tutorial para otra persona. Armas pueden enrolar a cobertura parciales. Y a los enemigos, aunque se... Ah... Algunas armas, el arma de ella me parece. Después de disparar no podrás moverte durante ese turno. Así que asegúrate de ponerte cubierto. Sí, bueno. No me hace falta este tutorial, pero... 50% de chance de pegarla acá. Acá seguramente cambia. ¿Me da más porcentaje? Ah, no. No. Vamos a ponerla en cobertura a ella. Creo que la pondría acá. Cosa de que tenga doble cobertura. Creo que alcanza. A ver si alcanza. Ah, no. Va al otro. Va al otro. Va al otro. Menos mal que me chequeé esto. Sí, ahora sí va. ¿Cómo? ¿Hablabas? Ah, sí. Nunca lo escuché traducido o nunca lo puse en español, España, ni latino, ni nada. Pero no sé si está en español, España. A ver. Vamos a ver si hay opciones. Por ahí está justo. Justo en este juego lo agregaron. Pero en el anterior tenés que modificar la región. Pero igual la región yo la tengo en... Ah, la tengo en Estados Unidos de mi cuenta. A ver. No. Vamos a ver. Ajuste de experiencia clásica. Me gusta. Gestión de salud de los héroes. Recuperación parcial. La salud de los héroes se recupera parcialmente de cada nuevo nivel. Ok. Manual. Igual. Ah, mira. Podés cambiar un montón de cositas. Qué raro que no puedas... O sea, esto tiene que agregar Nintendo. No seguir haciendo eso por regiones, ¿no? Me parece. A ver. A ver. Igual lo tengo. Lo tengo. Sí, lo tengo en Estados Unidos. No sé si cambio la región o cambio de cuenta. Por ahí se pasa otro día. No importa. Vamos a continuar jugándolo así. ZL. A ver. Vamos a pegarle a uno. Voy a pegarle a uno y otro. Por ahí tengo chance. No sé si le llego a pegar un crítico. No sé si esto pega crítico. 20% de probabilidad. Vamos a probar suerte. Sí, vamos a probar suerte. A ver si tengo chance de crítico. No, ok. Bueno, menos mal. Esta cobertura creo que resiste tres golpes o algo así. ¡Oh! Ah, queda mitad ahí. Vamos a tener que ir al otro lado. Y acá podemos hacer un movimiento... ¿Me puedo saltar en la cara y pegarle? ¡Oh! A este le sacamos 90. Voy a intentar. Total se le rompe. ¿Con el primero se rompe? Ah, no. La cobertura le se rompe. Ok. ¿Este otra? Venga. Si está más simplificado, posta. Está lindo. Creo que es más fácil de entender así el juego. Tiene sharingan. ¿Qué falopas son los enemigos estos galácticos, no? ¿Los Goombas? Los va a transformar. Nunca fueron... Siempre fueron malos los Goombas. ¿Por qué ahora los convertimos hacia malos? Pero bueno. De cabeza lo desconocido. Veamos. Derrátalos a todos. Bien. Ese monstruo horrible y cruel es Cursa. Le dimos esquinazo. Uf, no puedo leerlo en español. España a veces es raro. Pero no dejaré de perseguirnos. No dejaré de perseguirnos. No sé si no lo que es. Esta cursa está bien lejos. Y aún así no soy capaz de medir toda la energía que emite. Ah, trompazo. Puede darle a Mario la capacidad de potenciar su destaque. También se utiliza efecto de sus amigos. La ayuda es poca. Mario, mira a ver qué puedes hacer con esta nueva habilidad. Y hablando de habilidades... ¿Qué? Recortad que disponéis de vuestras técnicas únicas. Me da la sensación de que las vais a necesitar. Ah, es verdad que cada uno tiene una técnica específica. Bueno, allá vamos. Ahora puedes elegir entre ataquear ZL, usar técnicas ZR y los Sparks con L. El L era este, ¿no? Sí. Recuerda que cada héroe cuenta con dos puntos de acción. Perdón, pero no juego con un juego de Nintendo desde el año pasado, creo. Siguiente. No te olvides de usar el acelerón. Las habilidades de movimiento no consumen puntos de acción. Mentira, este año jugué. Compré varios juegos. Prá. Nunca lo mostré, pero compré en Insomnium Files, que ahora está en Game Pass. Me cabió. Pero lo estuve jugando esto. Y en el Carion Blast. Y creo que también jugué... Este año también jugué el Assassin's Creed Collection. Ahora que me acuerdo. Nada, está bien, un cumple. Las habilidades de movimiento no consumen puntos de acción, pero tienes un número de uso limitados. Ok, ok, ok. Bueno, podemos hacer lo del Dash. Para alcanzar una posición mejor, recuerda aprovechar los saltos de equipo. Una habilidad de movimiento que no consume puntos de acción, pero con un número de uso limitados. Bien. Bueno, entonces acá le tiro a A. Y aquí. Y acá hacemos un salto dual. A ver si puedo... Voy a intentar algo. Va a ser muy cabeza esto, pero... Creo que hasta acá llegó. Ahí se me acabó la habilidad. Acá tengo Free Kill. No, pero aquí era el de la derecha. Creo que tengo Free Kill a este. Bien. El hijo nunca lo olvida. O algo así, ¿no? Tiró. Quiere ver con el L. ¿Qué habilidad de Spark tenemos? Los aliados de alcance infligen 20% más de daño con sus ataques de habilidad de movimiento. No. No sabía que tenía el CUR. Voy a guardarlo para después. El ZR. Pista de héroe. Causa un 100% más de daño. Además de super efectos a todos los rivales que se muevan dentro del alcance. Tiene una carga. Ok. Voy a hacer una cosa. Voy a activar esto así. Esta habilidad creo que es nueva porque no estaba antes. Vista de héroe. ¡Fua! Tiene intro y todo. ¿Qué juego es este? No te conozco. ¿Esto me pegarán? No lo sé. Ah, ok. Bueno, acá ya terminó el turno. Bueno, me queda Giren para el próximo. Vamos a ver el turno. Ojalá que este sea a dar vuelta y me va a pegar al lado, me parece. Bien. Ah, este cagoneó. Yo pensé que iba a saltar al lado de mí y me iba a pegar. No, me pego un crítico, man. Vamos a hacer un avance rápido. Así no se tienen que comer todas las vueltas, pero bien. Bueno, le pego acá a este y ya fue. ¿Cómo? ¿A Calis puedo hacer otro avance rápido? No, no puedo. Solamente hay uno por vez. Y ella, como tiene cobertura doble, vamos a dispararle desde acá a este. Bien. Ahora, vamos a pasar con el Mario, que no tiene alcance. Me recabió. No me di cuenta de eso. Ya veo un segundo. Ok. Vamos a hacer tubo de carga. Vamos a disparar para el próximo turno acá. ZL. Disparamos a estos. No sé. Bien. El tercero va a quedar vivo. No sé si me va a atacar o algo así. Ah. Ok. 34 años. No es nada igual. No es nada. Ok. Hacemos el acelerón. Baqueamos. Podría hacer un turbo salto y pararme al lado de ellos, me parece. Ante equipo. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Tuki, tuki, tuki. Y acá te voy a tener un crítico zarpado. Que debería pegarle de una. Unarlo a este. Bien. A su casa. Ahora la otra me parece que me quedó medio lejos. Pero como tiene cobertura. No, no está tan mal. Puedo ponerla acá. Después podría tirar. Voy a usar la habilidad de healing. A ver. Saca el celular. Ah, recupera 108. Ah, dura tres turnos. Me parece que igual los de los turnos se resetean cada vez que termina la batalla. Ahora me enfrento contra un boss y no tengo healing, chat. Bueno, bien. Ok, ok. Siguiente. 200 moneditas, 330 trozos. Volver a jugar. No, 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 no. Igual es todo regaláctico ¿Qué onda? ¿Se convirtió en guardia en la galaxia? Claro, igual Sparks of Hope, todo el nombre que tenía Me parecía ser medio así ¿Qué? ¿Tenemos una besita? ¿Qué flashearon, amigo? ¿Es más sirio o cortan a chat? ¿Es por Chris Pratt? Sí, seguramente, debe ser por Chris Pratt Debe ser por Chris Pratt Sí, no, toda la coincidencia, justo Dice, vos nos das conocimiento sobre las galaxias Ya que viajaste ¿Se imaginan que aparece en algún punto? Nada, ni en pedo Pero es demasiada plata Eugenia se llama ¿Qué onda, Eugenia? No me la tiré esa, va Joder, la probabilidad de éxito, loco Eugenia se llama Una IA que se llama Eugenia No hagáis caso a Eugenia Si se pone un poco arrogante, chicos Ayer cobró por primera vez Conciencia de sí misma Ayer cobró Pensé que le pagaron sueldo a Eugenia Para ser un bot Muchas pruebas por hacer, evidentemente Pero como esto es una emergencia Había... Hola, pequeñín ¿Has subido con Mario? ¿Qué es esto? Hola, Febs, ¿cómo estás? Parece que esta criatura es rabid y destello a partes iguales Contiene una cantidad enorme de energía que podemos aprovechar Sospecho que hay más como ella por la galaxia Pero necesitaría disponer de más información para estimar una cifra concreta Voy a levantar el monitor porque lo tengo en altura Treyhard Así estoy sentado, Machi Porque estoy siempre así Ahora sí Se puede disfrutar mejor ¿Cómo ha podido suceder esto? Estela jamás lo habría permitido Se le llama Estela Che, todos estos bichitos de Sparks Es muy... ¿Cómo se llama el primer juego de Wii? Mario Galaxy y todo, ¿no? O sea, todos estos bichitos que recolectaba así estrellitas Muy Mario Galaxy Mamá, Cursa la he metido en problemas Me he metido en problemas Ayudadla, por favor Ay no, Estela Seguro que ha sucedido algo terrible En vez de oscuridad, ascoridad Asco Voy a localizar el epicentro de actividad La fortaleza de Cursa Tiene nombres muy random Bueno, unas ganas de que explotemos un planeta con los materiales Y que podamos volar de una punta a la otra rápidamente Porque ya se nos acabó todo el petróleo Justo lo que quería sugerirle a nuestro amiguito La oscuridad ya ha llegado hasta allí Pero carecemos de datos para estimar el nivel de peligro Además le está funcionando para los gente Posta ¿Sabes que estuve escuchando a mucha gente que le ha pasado eso? Que en navegadores comunes no podía ver bien cosas ¿Saben qué es lo que pueden hacer? Creo que se puede ¿Vieron abajo la arandelita? Se puede como emitir un ticket o algo así Pero no de reporte Onda de reportarme Onda de Che, tengo problemas de reproducción Una cosa así Mientras más manden Si tienen problema posta Más bola le van a dar Porque el tema es este La paja Ahora el postre check Ahí está La paja es que mucha gente no manda el reporte Entonces Twitch no se entera de que hay problema No sé por eso Son flipantes Es la apertura de ese promedio de amigo ¿Cómo va Gaby? ¿Qué onda? Eugenia, por favor Tú eres nueva Pero nosotros tenemos experiencia Es como la dificultad de esta nación Que tóxico Entiende mal Twitch Reporte en la talla No Ah, che ¿Qué hacemos? Uh Le voy a pasar el normal La verdad que Miren, chicos El juego No tenía selector de dificultades Pero de en serio Que se pone re hardcore, man Por supuesto Me reservo el derecho A cambiar de opinión En cualquier momento Literal Me guangiteaban Al final En el final Creo que En el último mundo Me guangiteaban Todos los bichos No quiero pasar por lo mismo En cualquier caso Si contamos con los Rabbit destellos La aventura que nos espera Será algo más fácil De afrontar Creo que habíamos decidido Usar Sparks Destellos No dijeron Destellos Ah Yo pensé que era un problema De traducción Porque dijeron Sparks Y dije Bueno, no Trabajaron Destellos Pero ellos Quieren decir Sparks Y la IA Quiere decirle Destellos Entonces, bueno Es lo mismo Pero en inglés Que se hacen los Yangs Estos gringos Ah Se enojaba Igual yo Digo eso Y estoy acá Diciendo Also By the way Do Estoy diciendo Acá cada rato Más términos en inglés A veces Necesito la energía De esas criaturas Tráedmelas Que raro Nombre Cursa Ok La intro Esos son los enemigos Vimos tres Me parece Hay tres mundos Ya está Debe haber cuatro Contando el final Also Hoy estaba mirando Un poco Lo hiciste comunicar Porque había visitado Un hotel Que supuestamente Tiene muchas críticas Negativas en México Y el chabón Dice Dijeron Also Me hiciste acordar Porque él dice Olo Borgo Olo Borgo Para evitar decir A la verga Dicir Como mal hablado Dice Olo Borgo O sea No sé si lo hace siempre Luisito comunicas así Pero Me quedé como Posta Olo Borgo Sí, sí Olo Borgo Olo Verga No Olo Borgo No No me acuerdo Creo que algo así era Ahora pues No me importa Pero me llamaba la atención Qué tóxico Lo retoxiqueaban Se han venido a conocer problemas Ya estamos hasta arriba Che, ¿por qué lo tradujeron En muchas partes? ¿No? Tenía buena voz Parecía como para este personaje A ver si habla después Augie Ah, dice una palabrita Nada más ¿Ves esa cosa que hay sobre el faro? Blanqueros Voy a tener que buscar Es el diccionario De la RAE Seguro es un término inventado El cel desapareció En cuanto salió Y apagó la silla de faro De fuego del faro Esa cosa Es un tentáculo De ascoridad Si lo eliminamos No solo revertiremos Los efectos negativos Sobre el clima Ah, claro Es un tentáculo De ascoridad Todo con asco Empieza me parece Sino que purificaremos Su energía de ascoridad Y la usaremos Para crear un túnel De curvatura A nuestro siguiente destino ¿No está aquí? ¿Y el asco es un material? ¿Por qué no buscaron Un término No sé Es raro Muy raro Es porque está todo Con huasca Todos los charcos De huascaridad Capa Y además A ver Ok Rebullicio Mira Spork Así llamas a las criaturillas Con forma de estrella Uff Podrían habernos hecho un favor Y haberse quedado en casa también Hay un Lo estoy tapando Chat Miren esto Miren donde estoy parado Hay un pollo gigante ¿Qué carajos? Abre la sala No Debes ser Reizarlo esto Me da mucha nostalgia A Banjo Kazoo Y cosas así De Nintendo 64 Yo me incluyo Por supuesto Oxiden los nanodiodos Ok Dijo Nano Que la tiene chiquita Capa Nueva misión Principal Has desbloqueado Tus primeras misiones Vamos a echarles Un ojo en el mapa El menú Menos Winner Winner Chicken Dinner Aquí está la misión principal Si quieres ver todas las misiones Disponibles Pulsa X En cualquier momento Para abrir el diario de misiones Esto me hubiera venido Muy bien En el primer juego Un mapa Nintendo Taking Notes Porque Me perdí Un montón de veces En el primer juego Usted dice Su juego para el NES Pero me perdí mucho Porque son como puentes Que conectan unos con otros Y hay cosas que hay que hacer Muy específicas Ok Marcos O algo así Un otro botón Recuerdos X Diario de misiones Salva La ciudad de Faro Tenemos recuerdos Hola mundo Traductor Ah Te explica todo Todo ¿Dónde se recuerda? La historia está ahora Es poco después de derrotar En Vegapug ¡Ah! ¡Uh! Tenemos la La explicación De la anterior Gamu Miren esto Eso está bueno Me apago esto Mira Para los que no Vieron el primer juego Eh Poco después Después de derrotar El Megapug Los héroes se separaron Algunos se quedaron En Castillo Pitch Para atrás Es una boludez La historia Apareció la manta Oscuridad Y yo ¡No hay nada Loco! O sea Bueno Lore Pero tiene más Historia que el Overwatch Tiene más lore Que el Overwatch El modo campaña No existe Aunque lo veamos En Animados Has obtenido varios aspectos De armas Por lo menos Hay una oración Que explica el lore Ah Ah Uh Tenemos skin de armas Ahora Bolsa para abajo Para la página De curación de equipo Ok Visto Es un servicio Que ofrece Oferta Bot 9.99 Más IVA En el mercader Hazle una visita Que también vende objetos Muy interesantes Yo estaba viendo ¿Saben qué? Me llamaba la atención Está El Ah Quiere que conecte Y me cuenta Andá a saber Cual era Me cuenta Bueno Después la conecto Igual creo que me la dan Después No hay problema Acá con la X Creo que era para arriba Decía Equipo Sparse Uy Este menú Lo vamos a ver Acá de rato Me parece Después de que se fue Michael Chu De Blizzard Seguro tiene menos lores Sí Puede decir Posta Era para abajo Estoy apretando para arriba Acá Agá Juro este equipo Coste 75 No No Que se la aguanten Ah Las monedas sirven para curar Bien A ver Que tengo que hacer Por acá Arco de oscuridad Cualquier toque de charco Va a parar en la dimensión De oscuridad Seguro que es un lugar Terrible Ok Nos metemos acá Nos tepea una zona Aguantá Mario Batman ¿Quién sos? La intro ¿Qué le hicieron? Arco de oscuridad Derrota a los otros Hay Bob-Obs Vamos a ver El menú de gestión De equipo Desde que podrás elegir Los miembros de tu equipo Y Ok Puedes ver los héroes Que se han unido a ti Y cambiarlos Elegir los que te guste Para formar el equipo Que prefieres No te cortes No hay ninguna restricción Perfecto Me gusta mucho Luigi Me gustaba mucho Luigi En el primer juego Pero debería ver Las habilidades ¿No? Que tiene Me copa Podemos cambiar acá Ah Los compala Pero ¿Qué tengo que comparar? Ah Protectora Cierto que ella es healer Pero acá también Ella es healer Igual me gustaba mucho Las habilidades que tenía Peach A ver ¿Qué podemos hacer acá? Este Mario Estaba muy OP Lo podemos elegir Ah Hay que cambiarlo Solamente puedo llevar dos No Vamos a dejar como está Voy a jugar con Luigi Para probar la cinta